Hola, hoy vamos a ver escalas. ¿Qué escalas tenemos a la mano para poder improvisar, adornar nuestras canciones? A veces no nos sabemos las melodías, pero podemos improvisar y puede salir algo interesante. De las seis cuerdas tenemos seis escalas posibles, tanto mayores y menores. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Por ejemplo, la primera es mi, sabemos que esta cuerda a la R se llama mi, segunda si, tercera sol, cuarta re, quinta la y sexta mi, claro, más grave. Entonces comenzamos con una escala mayor, en la primera cuerda, mi mayor, vamos a tocar mi mayor. En mano derecha vamos a tocar índice medio, todo el tiempo índice medio, ahí no cambia. En mano izquierda, comenzamos con dedo uno en segundo traste, lo recorremos hasta el cuarto, dedo dos, enseguida, brincamos un traste y vamos con el dedo cuatro. De ahí recorremos hasta el noveno traste, primer dedo, o sea, dedo uno, uno, luego tercer dedo, o sea, brincamos un traste y ponemos dedo tres, dedo cuatro, regresamos, muy despacio al principio. Entonces ya que alguien si está tocando algo en mi mayor, puedes hacer una melodía utilizando las notas de la escala que vimos. Ahí pueden poner de su creatividad. Es la misma digitación para todas las cuerdas. Por ejemplo, si hacemos en Si, tenemos un Si mayor. Si lo hacemos en Sol, tenemos Sol mayor. Ahora, algo muy importante es que debe haber un dedo guía para desplazarnos en el diapasón. Si no tenemos un dedo guía, va a ser difícil atinarle a las notas. Vamos a utilizar el dedo uno, que es el mejor guía a través del diapasón. Entonces, por ejemplo, vamos a Re, tenemos Re mayor. Re, Mi, Fa, Sol, La. Vean como todo el tiempo utilicé el dedo uno como guía para guía a través del diapasón y ubicar los trastes. Entonces, tenemos La, La mayor. Si alguien está tocando algo en La mayor, improvisen a lo mejor La mayor. Y volvemos a Mi. Ahora, en una tesitura más grave, Mi. Se oye bonito a veces las melodías hacen en registros graves. Son muy bonitas. Inténtenlo, practiquen y pónganlo a prueba en sus canciones o si tocan con alguien más, apliquenlo. Les va a gustar. Gracias. 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 Gracias.